Con 18 equipos participantes se realizó el sorteo para el Campeonato Nocturno de Mostazal 2016. En el Teatro Municipal, con la presencia del alcalde Sergio Medela Costa, concejales y representantes de cada institución, se realizó la ceremonia para definir a los equipos que se enfrentarán en este campeonato que vuelve en Gloria y Majestad el próximo 6 de febrero. Las tómbolas se dividieron en sector San Francisco y sector Cordillera, donde de cada una salían los contrincantes que jugarán los sábados en el renovado Estadio Municipal. Es una deuda que teníamos pendiente con la gente del fútbol, con los dirigentes y fundamentalmente con todos aquellos que practican este lindo deporte como es el fútbol acá en nuestra comuna. En esta ocasión van a ser 18 los clubes que van a participar todos acá de nuestra comuna y la idea es que sea un campeonato lindo, un campeonato limpio, un campeonato que nos deje mucho de fútbol, más que de otras cosas. La idea es que podamos compartir, ojalá en familia, este lindo deporte y poder gozar de él, poder venir con toda tranquilidad a nuestro remozado estadio, que dicho sea de paso va a ser inaugurado este próximo día sábado 30. Así que también aprovecho de invitar a toda nuestra comunidad a venir a ver este pequeño espectáculo, pero muy lindo y muy bien preparado, que ha sido hecho con todo el corazón y con todo el cariño de nuestra gente para ustedes, para los montazalinos, para la gente sobre todo ligada más al fútbol. Los dirigentes se mostraron ansiosos de poder comenzar pronto y agradecieron esta oportunidad que entrega la autoridad de volver a realizar este nocturno que hasta hace algunos años reunía a las familias de la comuna fanáticas del fútbol. Yo creo que el hecho de que vuelva al campeonato nocturno, que es uno de los campeonatos nocturnos insignia acá, el primero, el más antiguo de la comuna, porque esperamos que uno se haya más puerto en el segundo, el nuestro, que también está detenido. Creo que es un muy buen indicio, tal como lo mencionaba el alcalde, aquí se añoraba bastante la actividad del día sábado, se estaba añorando por muchos años. Además, la autoridad deja la invitación para que los vecinos asistan este sábado 30 a la inauguración oficial del Estadio de la Comuna, donde habrán premios, sorpresas y fútbol. La entrada es totalmente liberada.